La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado la falta de sensibilidad de la Dirección General hacia sus trabajadores durante el despliegue del operativo para el Gran Premio de Aragón. Los agentes han mostrado a través de las redes sociales y de una nota de prensa su malestar por el alojamiento. En el Hotel Andorra se alojaron 83 agentes que denuncian así las condiciones. No hay agua. Vale. ¿Cómo puede ser que no tengamos agua? Madre mía, en el hotel y no tenemos agua. Buenas compañeros, estamos aquí en el Hotel Andorra a unos 30 kilómetros de Alcañido donde hemos venido concentrados a Motorland. Y es que he tenido que hacer este vídeo porque llevo 6 horas regulando, vengo sudando, me quito la ropa, me enjabono y ahora me di cuenta cuando voy a darle al agua, mirar, le estoy dando a tope. Esto es el agua que sale. Esto es. No sé si lo podéis apreciar. Esto es el agua. Con esto nos tenemos que duchar los motoristas de tránsito que hemos venido aquí al Cañiz. Luego dirán que por qué no hay gente voluntaria. Esto, esto. Mirad la bañera como está. Aparte ya del óxido que tiene, cómo puede ser que le demos al máximo y ahora estamos todos en las duchas y cómo nos vamos a duchar con esto. Esto es un hotel de dos estrellas que hemos estado pagando 92 euros por persona y día. Por favor, 184 euros la pareja. Por favor, no tenemos agua, no hay agua caliente, no hay televisión. Corta grabo por la noche. El próximo año cuando no venga nadie voluntario dirán que por qué. Y dirán que lo cual es que nos quejamos mucho. Una vergüenza. A ver ahora cómo me quito yo el jabón que tenemos. Vaya, vaya tela. Caducidad, próxima revisión 2015. Se hizo la última, 6-14. Siguiente, extintor. Revisión 14, caducó en el 15. Extintores tenemos caducados hace tres años. La Guardia Civil ha cursado la denuncia también en el Gobierno de Aragón donde se estudia el caso. Ahora habrá que esperar al veredicto del informe de inspección. No han sido los únicos que se han quejado. Desde DGA recuerdan que los clientes disponen de hojas de reclamaciones que pueden rellenar y entregar en cualquier registro del Gobierno de Aragón. Así lo hicieron los agentes durante su estancia, llegando a terminar con las hojas del establecimiento. Desde la asociación exigen a la Dirección General de la Guardia Civil mayor preocupación a la hora de seleccionar el alojamiento para trabajadores desplazados en el futuro. En el sector lamentan la situación y esperan que la imagen que se ha proyectado con este caso no empañe todo el buen trabajo que se realiza en la provincia. Así se nos muestra ante la sociedad, pero así es el trato que reciben los Guardias Civiles para realizar jornadas intensivas y lejos de sus hogares, comida inapropiada y sin agua para asearse. Están en Hotel Andorra desarrollando servicio en el Campeonato de MotoGP Aragón.